En esta ponencia vamos a escuchar dos temas diferenciados. Por un lado, como su nombre indica, frecuencia y factores de riesgo, que son las circunstancias que favorecen el desarrollo de una enfermedad. En el caso de todos, factores psicológicos, de personalidad, ambientales, genéticos. Y, por otro lado, podemos actualizarnos sobre técnicas novedosas en el tratamiento del trastorno. Esto responde directamente a uno de los objetivos que siempre nos hemos marcado en la reunión, que es estar al tanto de los últimos avances que se produzcan en el tratamiento del trastorno asesivo-compulsivo. Necesidad que es aún más acuciante en nuestro caso, ya que todos sabemos que, a nivel farmacológico, disponemos de medicaciones que tienen ya muchos años, que en muchas ocasiones no son todo lo selectiva que quisiéramos y que tienen muchos efectos secundarios. Por tanto, esta necesidad de estar informado es una necesidad que para nosotros se convierte en muy necesaria. Para hablarnos de este interesante tema, contamos con la presencia del doctor Jorge Cervilla. Él, desde marzo de 2004, es profesor de la Universidad de Granada, en la cual ha impartido enseñanza en el grado de Medicina, en el máster de Neurociencia y en estudios de doctorado en Psiquiatría. A su amplia carrera docente, formando estudiantes, hay que señalar también la excelencia con la que realiza esta labor, con calificaciones de sobresaliente en las evaluaciones de calidad de la Universidad de Granada. Hoy tenemos nosotros la suerte de ser subalumnos. Además de esta práctica docente, combina más de 20 años de experiencia en el ámbito de la psiquiatría clínica, como médico especialista, psiquiatra residente, coordinador de servicios, director médico. Hasta hace muy poco ha sido director médico del Hospital San Cecilio, como lo conocemos los granadinos, del moderno PTS. Y también tenemos la suerte de que sea psiquiatra de nuestra asociación, que está al mismo nivel o superior al PTS. Además, desarrolla también una amplia labor en investigación en ámbitos de salud mental y forma parte de grupos tan importantes como el CiberSan, el Centro para la Investigación Biomédica en Red de Salud Mental. Fruto de toda esta labor clínica docente e investigadora, ha escrito ocho libros y dos monografías de psiquiatría. Así que tenemos el honor de presentarle a Jorge Cervilla. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que no, no, estamos a más altura que el PTS. Es una broma buena. Lo primero que quería decir es que el alumno soy yo. Realmente, pues, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y también la oportunidad de llevar un año ya aprendiendo, tanto de los afectados como de mis compañeras, sobre todo compañeras, hay también algunos compañeros, somos minorías. Y, bueno, pues, realmente soy yo el alumno, ¿no? Aunque también me da un poco, creo que la charla de hoy va a ser un poco distinta a lo que acabo de ver, que creo que es más real. Yo voy a hablar de temas más académicos, espero que no sea demasiado distante de lo que pueda ser útil. En todo caso, con Aurelio, cuando me invitó, pues, empezamos hablando de qué podíamos hacer esta charla. Y yo le dije, hombre, pues, estamos haciendo un estudio que estamos desarrollando actualmente sobre cómo de frecuente es el trastorno mental, incluido el TOC, y cuáles son los factores de riesgo que se le asocian, ¿no? Y empezamos por ahí y cada vez me quitaba más minutos de la charla y me iba metiendo más temas. Con lo cual, al final, vamos a hablar de eso y también de varios tratamientos, en fin, un poco, demasiadas cosas. Además, creo que hay poco tiempo. Intentaré ser breve y luego, si hay gente que quiere hacerle una pregunta, pues, la podemos hacer fuera del formato de la charla. En primer lugar, claro, el origen de la charla era ver cómo de frecuente es el TOC, es decir, la epidemiología del TOC, la prevalencia o frecuencia de este trastorno obstetivo-compulsivo. En nuestro entorno europeo es un poco más del 1%, entre el 1 y el 1,5% de la población tiene, cualifica diagnósticamente, si fuera a un médico a que le pasaba, a un psicólogo a que le pasaran las pruebas, cualificaría con los criterios diagnósticos de TOC. Realmente es bastante, el 1,2%, el 1 y pico por ciento es mucho. De hecho, es mucho más o algo más que esquizofrenia. Y yo, que procedo también de la parte sanitaria pública, he de decir, algunas veces lo hemos hablado con Aurelio, que hay muchos recursos, es una enfermedad muy grave para esquizofrenia, que no llega al 1% y hay muy poco o ningún recurso, al menos en Andalucía, específico para TOC, que tiene un 1,2% y que muchas veces también es muy grave. No creo que tenga una distribución adecuada de recursos en la pública. Y podemos pasar a la siguiente. Estos son varios de los estudios, no vamos a leerlos, que demuestran que más o menos la frecuencia del TOC es en torno al 1,2%. Y si miramos síntomas obsesivos, no tener todos los criterios diagnósticos del trastorno, sino tener obsesiones o tener compulsiones, es más frecuente, es en torno al 3-4% de la población. En nuestro estudio, el estudio PISMAEP, que es un estudio de la población andaluza con casi 5.000 personas entrevistadas, una encuesta, digamos, diagnóstica de salud mental, lo que hemos encontrado, si vamos a pasar al siguiente, es que, como ocurre en el resto de Europa y como ocurre en los países, digamos, desarrollados, aproximadamente uno de cada cuatro personas tiene un trastorno mental. La mayoría en algún momento de su vida, o sea, no en este momento, sino en algún momento de su vida. Es una prevalencia de uno de cada cuatro, un 25%. Eso se ha replicado en muchos estudios, sobre todo en el entorno europeo y americano. Claro, afortunadamente, ese 25% de la población, en la mayor parte de los casos, son trastornos leves, es decir, pasajeros, puntuales, trastornos afectivos leves, trastornos de ansiedad, etcétera. Pero si nos centramos en los tipos de trastornos, somos a la siguiente, por favor, pues vemos aquí en algún sitio, se me deja un puntero, creo que no me lo he quedado. Aquí arriba, ¿no? No, aquí lo que hago es pasar. Lo quiero señalar, para aquí. ¿Veis? Trastornos hechos compulsivos, en este estudio nuestro, 1,04, muy parecido, o sea, cada muestra tiene una cifra un poco distinta. 1,04% de la población andaluza, según este estudio, la población del estudio representativa, pues tendría criterios diagnósticos de TOC, algo parecido a lo que se encuentra en la media de otros estudios. En concreto, la frecuencia de obsesiones del 3% en nuestra muestra, la derrumiación de algo más del 2%, de compulsiones también del 2%, el saber que es un problema, digamos, interno un poco absurdo, ocurre en el 2%, o sea, el insight, el tener conciencia de que esos pensamientos no son reales, es en torno al 2%, o sea, la inmensa mayoría, y del trastorno obsesivo-compulsivo, pues 1,4%. Estamos hablando de población general. Estos son que hemos ido a casas de la gente y le hemos hecho una encuesta, o sea, que realmente es muy representativo de lo que hay en la calle, no es representativo de lo que hay en la clínica. En la clínica tenemos muestras más seleccionadas y según la clínica que sea, pues vemos cifras más altas de TOC. Los factores asociados, es decir, los factores de riesgo que hemos encontrado en este estudio, pues son, pueden ser, es un poco como la gallina y el huevo, pueden ser factores de riesgo o pueden ser consecuencias de, porque el estudio es transversal, pero hay una mayor frecuencia de gente en paro, una mayor frecuencia de gente que no tiene una pareja, ha habido antecedentes de maltrato, sobre todo infantil, tanto físico como psicológico, y raramente sexual en un porcentaje alto de la gente que tiene TOC, comparado con la gente que no lo tiene. Ha habido trauma, acontecimientos vitales estresantes, o situaciones de trauma, sobre todo en el desarrollo de la persona. Hay mayor consumo de tóxicos, tanto de alcohol, como de tabaco, como de algunas drogas, y hay una cierta heredabilidad, es decir, la gente que tiene familia con trastorno obsesivo-compulsivo, pues tiene un cierto riesgo mayor que la gente que no lo tiene. Ahora veremos que para nada es el único de los factores, pero sí que es uno de los elementos de riesgo en el TOC también, como en otros trastornos neuropsiquiátricos. El TOC, además, no suele ir solo, suele asociarse o tiene una comorbilidad, se asocia a otros trastornos mentales, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, como la depresión, y frecuentemente trastornos de personalidad o trastornos psicóticos más puntualmente. Uno de los elementos que más me ha llamado la atención al analizar estos datos ha sido el hecho de que se asocia, aparte de la depresión, que ya lo sabíamos, aparte de la ansiedad, se asocia con paranoia. Hay unos niveles elevados de paranoidismo, algo que lo vemos mucho en la clínica y que, bueno, pues se ratifica en este estudio. Pero los factores de riesgo del TOC no son solamente sociales, no son solamente psicológicos, sino que son una mezcla de factores biológicos, que es de lo que yo voy a hablar un poco más, porque soy la parte médica de la asociación, y vamos a hablar también de factores psicológicos y sociales de manera muy despasada, porque no es mi terreno. Realmente es una mezcla de estos factores que causa o que produce un mayor riesgo de enfermedad. Los factores socioambientales, entre los que se saben por los estilos parentales, tanto estilos muy estrictos, sobre todo, como estilos muy dejados de parentalidad, pueden aumentar el riesgo. El tener determinados estilos educativos también en el colegio pueden ser contraproducentes. Hay muchos factores psicológicos, todos ellos tienen que ver con elementos de trauma, con elementos de la conducta, con elementos de la cognición, pero de lo que yo quería hablar es de factores biológicos, factores biológicos de riesgo, y vamos a hablar un poquito de cada una de las grandes áreas para aterrizar en para qué sirve todo esto y si tiene alguna utilidad en los tratamientos. En primer lugar, los factores genéticos. Bueno, yo sé que aquí estáis afectados y familiares. Muchas veces existe como quizá la culpa de pensar que a veces es porque tengo yo algo que se lo he pasado a mi familiar. Bueno, realmente todos tenemos una herencia, todos tenemos un pack de genes y cómo se entiende el riesgo genético en neuropsiquiatría no es determinista. O sea, que no hay ningún gen ni ninguna herencia que realmente determine que vaya a tener una enfermedad de este tipo ni mucho menos TOC. Es más, un poco parecido a la lotería, ¿no? Si tienes más un pool de genes pues puedes tener como más papeletas de que te toque, pero te puede tocar la lotería con un solo gen, es decir, sin tener ninguna heredabilidad y te puede no tocar teniendo 400 papeletas, O sea, que realmente tenemos que entenderlo así, lo digo para quitar la culpa que alguien pueda tener a este respecto que sería un poco absurda. Pero si lo miramos a nivel poblacional sí es cierto que las personas que tienen padres con TOC, tienen un familiar de primer grado padre o hermano con TOC, tienen hasta un 15% más de riesgo de presentar TOC ellos mismos. Esto lo demuestran muchos estudios. Y también si miramos la heredabilidad, es decir, qué porcentaje del total de elementos o de causas del TOC se deben a la herencia, que no a los genes, sino a la herencia, encontramos que la heredabilidad del TOC es relativamente alta, tiene una posición intermedia en los trastornos neuropsiquiátricos, en torno al 50%. O sea, que de todas las causas de TOC, la herencia, que no a los genes, es decir, la herencia incluye los genes y cómo te han criado y qué familia viene, etcétera, es en torno al 50%. Esto lo demuestran varios estudios, ya os digo que más o menos la media es el 50%. Incluso los estudios de asociación genética han buscado que genes son los que influyen más y prácticamente todos los que se encuentran sin resultados definitivos, pero todos tienen que ver con los neurotransmisores, es decir, son genes que tienen la información para fabricar la serotonina, la dopamina o el glutamato, que son los fármacos, son las alteraciones neuroquímicas que intentan corregir los fármacos. Ahora lo veremos al final y por eso tiene cierto sentido el tratamiento neurofarmacológico, psicofarmacológico con este tipo de productos. En definitiva, para acabar la parte de genética, pues tenemos que tener en cuenta que los resultados son parciales, tenemos que tener en cuenta que los genes no son lo único, que es mucho más importante hablar de heredabilidad, es decir, de interacción genético-ambiental, una serie de papeletas que no todas son biológicas, sino que son psicológicas, familiares, sociales, etcétera, y también es muy importante saber interpretar los resultados, porque a veces hacemos estudios de GWAS, de todo esto que se hace ahora de moda que ha salido hace poco sobre el cáncer, pero realmente no sabemos para qué se puede utilizar. O sea que incluso en los estudios estos de esta semana que han salido en la televisión sobre cáncer se saben muchas cosas pero no se saben cómo utilizarlos todavía. Por lo mismo nos pasa un poco en otros trastornos. Tenemos la información pero no sabemos el final de la interpretación. No obstante, parece que tiene que ver con que genéticamente hay una cierta predisposición en este tipo de pacientes con esos genes a que el funcionamiento de determinadas sustancias cerebrales, la serotonina, la dopamina y el glutamato esté alterado. Ahora veremos en qué sentido. Pero eso es lo que indica la información de la genética. Bueno, por otra parte es muy importante el TOC ahora mismo todavía está en las clasificaciones psiquiátricas o psicológicas pero podría y puede que esté en el futuro en las clasificaciones neurológicas. Cada vez hay más evidencia de que el TOC es un trastorno neuropsiquiátrico, es un trastorno en el que el cerebro tiene mucho que ver. Hay alteraciones cerebrales que no aparecen en otros trastornos mentales como la depresión que son muy consistentes en el TOC. Esto está un poco en pañales y hay que tomarlo con cierta cautela pero es cierto que por ejemplo hace 50 años la epilepsia se consideraba psiquiátrica y luego ya se ha encontrado que hay una alteración cerebral. Hace 100 años la demencia tipo Alzheimer se consideraba psiquiátrica y ya se ha encontrado una alteración cerebral. No quiere decir que la alteración cerebral sea lo único que hay en el TOC pero sí que he de decir que cada vez hay más evidencia científica vamos a resumirla ahora de pequeñas alteraciones no solamente en la química del cerebro sino incluso en la funcionalidad del cerebro no tanto en la forma. Muy resumidamente hay al menos tres circuitos tres circuitos cerebrales es decir conexiones vamos a hablar de circuitería cerebral que es una palabra muy fea pero hay como bueno conexiones cerebrales en varias zonas en concreto en estas tres zonas la zona órbito frontal la zona del cingulado anterior y la zona medio frontal o dorso lateral prefrontal y en esas tres zonas de la corteza cerebral que todas están en la parte frontal en la parte delantera del cerebro emergen estos circuitos y de esos circuitos dependen determinadas funciones mentales son circuitos neurales de cuya integridad depende que funcionen bien determinadas funciones mentales por ejemplo del circuito órbito frontal pues depende entre otras muchas cosas nuestra capacidad de comportamiento social la adecuidad o adecuación social entre otras cosas del circuito dorso lateral prefrontal depende nuestra capacidad ejecutiva es decir planificación anteceder lo que va a ocurrir pensar con agilidad etcétera y de la zona media frontal la zona del cingulado anterior depende sobre todo la motivación o sea que realmente es mucho más complicado que todo esto pero como resumen hay determinados circuitos estos tres circuitos de los que dependen funciones y en el TOC hay una hiperactividad basal de al menos dos circuitos el órbito frontal y el medial frontal eso hace que los comportamientos sociales y los comportamientos motivacionales tanto el control social que muchas veces está hay un hipercontrol en el TOC como el comportamiento social están alterados están hiperactivados de forma basal comparado con gente que no tiene TOC eso es la base del tratamiento que se está ahora desarrollando tratamiento físico del TOC tengo que decir que los tratamientos físicos del TOC vamos a hablar de los tres o cuatro que están actualmente funcionando tienen resultados muy muy poco sólidos muy incipientes y todo lo que voy a decir tiene que pasarse por ese tamiz lo voy a decir pero se sabe poco y la eficiencia es muy relativa no obstante lo vamos a contar en primer lugar la estimulación cerebral profunda sabéis que antes había incluso psicocirugía cortando determinadas fibras eso ya no lo hace nadie pero sí que se hace algo que también se hace en Parkinson que es meter unos electrodos y estos electrodos en determinadas zonas es verdad que los neurocirujanos no saben bien en qué zonas hay que meterlos ni en depresión ni en el TOC pero han probado varias zonas y hay cierta evidencia de que si metemos esos electrodos y activamos determinadas zonas sobre todo en las zonas que están alteradas del simulado anterior del caudado y de la zona órbito frontal aunque insisto no se tiene muy claro qué zona es la más eficiente todavía pero si metemos ahí determinadas son como dos canutillos de plástico con una pila que estimula esa zona pues hay unos resultados digamos parciales aquí tenemos quizás el más reciente meta-análisis que demuestra que no hay una gran respuesta a este tratamiento pero si hay una mejoría del número de síntomas o sea que disminuye disminuye la intensidad de los síntomas no sirve para digamos tratar el trastorno de eso no hay evidencia y si hay evidencia de muchos efectos secundarios estamos hablando de abrirle la cabeza a alguien meterle unos cables y ponerle una pila en el pecho o sea que realmente eso no puede ser inocu y de hecho pues hay riesgo de hemorragias cerebrales o sea que realmente si yo tuviera un familiar con TOC o yo fuera el TOC yo no iría por esto porque la evidencia es muy tenue hay cierta evidencia de mejora de síntomas pero los riesgos beneficios no están claros no obstante en casos muy graves que no respondan a nada puede ser una opción pero es un poco experimental y es jugar con determinados juegos que la norma primera de la medicina que es primero no dañar tienes que tenerla muy presente tanto el médico como el paciente volviendo a los mismos circuitos se puede hacer algo menos exagerado que no es abrirle la cabeza a alguien sino estimularle desde fuera y ahí tenemos la estimulación magnética trascraneal profunda que lo que hace es intentar focalizar una estimulación magnética que genera una cierta electricidad en esa zona y entonces con esa activación desde fuera no desde dentro lograr el mismo efecto que es compensar la hiperactividad original que tiene el paciente con toco tampoco está muy claro no sé si algunos habéis hecho esto es un poco pesado porque hay que hacerlo todos los días o sea que tiene realmente para que funcione hay que hacerlo muy frecuentemente un tiempo bastante o sea necesita tiempo para que funcione si se le hace lo hace muy frecuentemente puede que se que tenga algún resultado positivo se cree que es mucho más inocuo no se sabe bien que esto produzca grandes efectos secundarios puede producir mareos y otros efectos secundarios menores como también lo producen algunos medicamentos y hay este tipo de este tipo de trasto que tenemos que tiene aquí este hombre y uno un poco más fino tipo peluquería que es el que tiene aquí esta señora son varias marcas que están comercializando este producto y bueno pues realmente los resultados en la última revisión este quizás es el artículo mejor de hace unos meses del American Journal de psiquiatría pues se ve una reducción comparado con el tratamiento en el que simplemente se le pone el casco al paciente pero no se le hace nada que es el placebo comparado con no hacer nada darle la estimulación sí que mejora disminuye los síntomas y puede incluso producir en algunos casos una respuesta o parcial o total es una opción a tenerla en cuenta si bien yo he estado hablando con gente que hace esto con frecuencia en Madrid y tal y hay unos resultados en fin en pacientes seleccionados pueden ser mejores que en otros pero hay una posibilidad hacerlo para nada hay una evidencia sólida como puede haberlo en tratamientos psicológicos o en tratamientos farmacológicos otro de los tratamientos cada vez estamos haciendo algo más más suave esto ya es un tratamiento más suave todavía que es ponerle son los dos electrodos al paciente y hay una microcarga una estimulación eléctrica directa pero muy pequeñita también orientada a esas dos zonas esto se le llama estimulación directa eléctrica y ahí es un poco más barato el aparato que los otros el aparato de resonancia de estimulación magnética es muy caro muy complejo y requiere una parafernalia importante estos son más sencillos si bien también requieren que haya un neurofisiólogo al lado porque tiene que estar monitorizado con el electroencefalograma esto no se lo puede hacer alguno en su casa cosa que creo que ya ha intentado alguien o hay gente que ha intentado hacerse esto solo en su casa porque valen poco los aparatos no lo recomiendo porque lo que podéis hacer es cargaros alguna parte del cerebro o tener una convulsión o tener algún tipo de problema esto tiene que hacerlo se tiene que hacer guiado con un electroencefalograma con un neurofisiólogo al lado ni siquiera un psiquiatra o un neurólogo alguien que sepa lo que está haciendo y dónde aplicarlo pero bueno dentro de eso hay varias modalidades incluso hay una modalidad que es como unos cascos como un que se puede hacer lo venden como para ir haciendo deporte está haciendo esto me parece un poco ciencia ficción pero bueno si es cierto que de nuevo hay una menor evidencia que es la estimulación magnética transcranial pero cierta evidencia de reducción de síntomas en casos graves puede ser algo que se pueda utilizar si está hecho por especialistas de una manera que puede ayudar en algo y también creo que es relativamente inocuo comparado con la cirugía y luego finalmente con esto vamos a acabar hemos visto que la genética indica que hay alteraciones en determinadas sustancias cerebrales la serotonina la dopamina y el glutamato sobre todo y lo que hacemos en el tratamiento farmacológico junto con el tratamiento psicológico el tratamiento estándar a día de hoy en TOC es intentar corregir estas alteraciones neuroquímicas es decir si hay un déficit de serotonina pues intentamos dar fármacos que regulen y activen la serotonina si hay un exceso de glutamato pues lo que hacemos es intentar mitigar ese exceso de glutamato y si hay una hiper sobre todo funcionalidad de la dopamina pues intentamos rebajarla algunos de la gente que está aquí estarán tomando antidepresivos ISRS es decir inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ¿cómo funciona eso? por ejemplo la fluoxetina la fluoxamina la paroxetina la sertralina todo eso que sonarán a algunos pues eso funciona de manera que aquí tenemos dos neuronas estas son moléculas de serotonina en la gente que tiene depresión y también en la gente que tiene TOC hay poca actividad de serotonina y el fármaco lo que hace es bloquear estas tres zonas que se llaman autoreceptores de manera que le dicen al bloquear el fármaco esos receptores le dicen a la neurona oye aquí no hay serotonina cosa que es mentira se lo engaña a la neurona y la neurona echa más serotonina de la que echaría originalmente y por eso corrige ese déficit que había de una manera basal también hay una hiperactividad de la dopamina para eso utilizamos los antipsicóticos por ejemplo la risperidona la olanzapina o el arepiprazol que son antipsicóticos que lo que hacen es disminuir el exceso de actividad de la dopamina y finalmente también teníamos un exceso de glutamato el glutamato es el gran activador el gran hiperactivador del cerebro y si tenemos mucho glutamato tenemos más ansiedad estamos más excitados y lo que hacemos con por ejemplo las benzodiazepinas que se usan de manera muy parcial es potenciar el GABA que es como el antídoto cerebral del glutamato y con los anticonvulsivantes que también sirven para disminuir el glutamato por ejemplo se usan en trastorno bipolar o en TOC por ejemplo la lamotrigina o el ácido valproico pues lo que hacemos es directamente bloquear los receptores del glutamato para que ese exceso no funcione o sea que realmente hay una base genética hay una base neuroquímica para el tratamiento farmacológico dentro de que efectivamente como se ha dicho antes pues no es nada específico no hay nada concreto nada resolutivo y nada definitivo pero sí mitiga síntomas y tiene algún sentido por qué lo hace hay un elemento que quería comentar que es la farmacogenética estos famosos test que te hacen para saber qué fármaco te va mejor o peor es cierto que eso existe pero sobre todo tiene una utilidad para conocer la tolerabilidad del fármaco no la respuesta no hay ningún test farmacogenético que te diga este paciente responde a este fármaco si hay test farmacogenéticos que te dicen este fármaco le va a sentar mejor que este otro al paciente solamente para efectos secundarios que no es poco es para lo que sirve la farmacogenética y creo que me ha ajustado el tiempo aunque he llegado tarde como conclusión pues bueno lo que hemos hablado la prevalencia del TOC que es bastante que es bastante alta comparado con otros trastornos mentales creo que es muy importante la labor de la asociación pero hay que insistir en que las autoridades sanitarias se tomen en serio el trastorno es un trastorno muy discapacitante muy grave bastante frecuente me pongo más al centro ya me queda poco luego la prevalencia de los síntomas de TOC no del trastorno es más alta es el 3-4% ya hemos visto los factores de riesgo tanto biológicos como psicológicos como sociales sobre todo genética y posibles alteraciones neuroquímicas y cerebrales y tiene un componente genético la herencia del 15% si tiene un familiar pues tiene un 15% más de riesgo no quiere decir que no puedas tener TOC sin familiares ni que no puedas tener muchos familiares y no tener TOC la probabilidad es más elevada la heredabilidad es decir el conjunto de cosas que se heredan influye hasta la mitad de las causas el 50% y los tratamientos físicos pues hay escasa evidencia desde luego no hay un tratamiento físico resolutivo hay que mirarlo con mucha lupa hay que esperar poco de ello y si hay que hacerlo con especialistas no con cualquiera que te lo venda hay mucha más gente que te vende esto que gente que sabe hacerlo es muy importante encontrar gente que lo haga bien si realmente te puede ser útil y sin embargo el tratamiento psicofarmacológico y el tratamiento psicológico pues siguen siendo el estándar o sea que yo creo que por lo menos estamos en un terreno medianamente seguro y con eso pues lo dejo y quiero a ustedes que se pierda y muchas gracias aplausos 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 aplausos